La suelta Quiroga, este es Velázquez, la marca de Prosperi, otra vez lateral para el Pirata Cordobés. Y lateral lo va a hacer Quiroga. ¿Cómo está va a ir al área? La mete Quiroga. Saca el varado. Falta de Farré. Y lo libre para el ciclón. Por ahora ha habido algunas desatenciones en el fondo de San Lorenzo que han permitido algunas corridas de melano sin tener definición concreta. Aquella clara por la izquierda, le termina rematando afuera y esta última por la derecha, donde con el centro atrás no encontró compañía llegando. Alvarado, Prosperi, Kalinsky, que toca de primera, Bufarini, se equivoca en la entrega. Levanta Teté González, gustándolo a Melano. A Alvarado que le saca. Kalinsky que mete, hay falta. Y tiro libre para San Lorenzo. Levantando Alvarado. Alguiar. Alvarado. Alvarado. Maneja la pelota San Lorenzo. Prosperi. Bufarini. Engancha Bufarini. Mete Kalinsky. Se pasa a pura potencia. Trata de acomodarse al ritmo de Kalinsky y de Mercier en el mediocampo de San Lorenzo. De cerrar filas los del medio con los del fondo para hacer un equipo compacto. A partir de allí, el adelantamiento y la tenencia de la pelota. Prosperi. Mercier. Mirá, no hay niña. Alguiar. El centro. Con Hachopiati. Le faltó precisión. A la pegada del hombre de San Lorenzo. Salida para Belgrano. Piati aparece en el tridente. Que arma... Pizzi. Por detrás de la posición del único punta que es Estracualursi. En el medio. Pero con tendencia a jugar de allí hacia la izquierda. ¿Sabías que el Barcelona perdía 1 a 0 con el Granada? Sí, y apareció Messi. Sí, señor. Gol 300 de Messi con la camiseta del Barcelona. Imparable. El mejor jugador del mundo. Contra este equipo en Córdoba se lesionó Romagnoli, ¿no? Contra Belgrano. ¿Usted lo ha dicho? La lesión ligamentaria. Dicen que podría volver fines de marzo, primeros días de abril, el Pipi. Venía el picante. ¿Qué? Saliendo Kalinsky. La mete Kalinsky. Un plazazo largo para Nacho Piati. La baja muy bien Piati. Aguiar. Quiso jugar con Gentiletti. Corta bien. Manzanelli. Pega Gentiletti. Repone con las manos el equipo de Zielinski. Sigue dolorido el picante Pereira. Patea aire. Le termina golpeando a Mercier, ¿eh? Pero Mercier quita lícito la pelota. Le erró el color de la camisa, ¿no? Zielinski, con este calor. O tendrá que ver con una cuestión de tábola. Porque contra River tenía otra a rayas, más clara, ¿sí? Pero hace 36 grados de sensación térmica. Bueno, a lo mejor piensa que refresca más tarde. Era para camisa blanca, turco. Alguna indicación de Melano para Manzanelli. Y ahora, fíjate, ¿ves? Allí cerca de la mitad de la cancha, lo llamó Zielinski al punta. Este habla con el enganche, con el mediocampista que juega por la derecha. De los cuatro que componen el medio, Farrete, Té González y Velázquez. El que tiene que llevar y generar juego. Sin ser, definitivamente, un enganche. Ya va a ser Turus, el lateral. La mete Turus. De menos Carmelano. Gana bien Gentiletti. Kalinski. Robó Tete. Kalinski. Él recupera. Aguiar, intenta pasar. Marca Turus. Pega a Aguiar. Lateral para Belgrano. Cristian desde Uruguay. Rubén desde New Jersey. El saludo grande para Rubén Russo. Complicado el rojo en la zona del descenso. Martín y toda la gente de San Lorenzo desde Florida, desde Boca Ratón. Carlos también en Sheeple, en el estado de Luciana. Gente que nos está acompañando de la misma manera que Cristian allá en Miami. Y Walter. Hincha del pirata. En New Jersey. Bueno, dentro de tantos cuervos apareció uno de Belgrano. Estracua. Entonces atrás. Kalinski. Prosperi. Se suma al ataque. Viene San Lorenzo. Marciar. Este es Bufarini. Aguiar. Kalinski. Levanta Kalinski. Piatti. Gentiletti. Otra vez para Piatti. Maneja la pelota San Lorenzo. Viene el equipo de Pisi. Buscando la apertura del marcador. Ante una multitud. La levanta Piatti. Viene para Bufarini. Bufarini. Zafa de la marca. Pero tiene que retorcer de Bufarini. Cubo. Mueve entre línea. Viene Piatti. Había posición adelantada. Nada de esto vale. Había. No sé. Eso marcó. Reta. La asistente número 2. La primera vez que Bufarini. A quien no utilizaron tanto para progresar por la derecha. Me parece que está en la misma línea. Ay. Qué finito. Para volver a ver. Para medir. Para marcar con línea de color que contraste con el verde. Yo creo que está en la misma línea que Lolo. Lo tengo un jueguito, Rafael. A ver. Migliore y Abeldaño compartieron equipo. ¿Cuál y en qué año? ¿Cuál y en qué año? Tal público que sea Lorenzo. ¿Cómo? ¿Dijo? Perdón. Brasil. Así es. ¿Año? Sí. Lo maté. Me dejé de pensar. Busquen ese rígido gigante que tiene. O estamos haciendo participar a la gente y que la gente no se estriba. No, no. Eso es lo que usted y yo. Yo tengo otro jueguito y se lo voy a decir. 2008. Hoy rivales. El picante Pereira. Turus. Otra vez el picante. Quería jugar con Turus. La termina sacando aquí. Después Gentiletti. Le pega de punta y para adelante. Preocupénos del daño. Ya la tiene con Carlos Olavé. Juego y tolema. A ver. Picante Pereira. Sí, claro. Festeja los goles haciendo el zapito. Por perido. De su hija. De su novia, Carolina. ¿Qué dice hoy por hoy la señora? De Pereira. ¿Qué es eso? Que está todo bien porque era la esposa y la novia y él se casó con ella. ¿Viste? ¿Qué es esto? Para Jorge, para Dylan, para Martín. Gente de San Lorenzo en Boca Ratón. ¿Dylan? ¿Tendrá algo que ver por vos? ¿Dylan? No sé. Preguntale a él. No le preguntes a mí. Bueno, en Peñarol y en Uruguay Sub-20 juega en el mediocampo Jim Morrison Varela. El padre fanático de los Doors y no tuvo mejor idea que poner al hijo Jim Morrison. Pegamos. El tiro libre para San Lorenzo. Subió Mauro Ceto. El centro será desde la derecha. Poco más de 23 minutos de este primer tiempo. Le va a pegar Aguiar. Se mueve Estracua. Va al uruguayo. El centro de Aguiar va muy pasado. Del otro lado la viene a buscar Alvarado. El centro de Alvarado. La termina sacando de González. Viene Aguiar. Engancha y la pierde. Y ojo con la contra de Belgrano. Si la hace Minson, cuatro contra dos. Melano. La pide el picante. Melano. Melano. El picante está en posición adelantada. El picante está en posición adelantada. Mal manejo. Ay, Melano. Era antes el cambio de ritmo. Era seguir abriendo la izquierda. Para desbalancear la defensa. Para volcarla sobre un lateral. Ese movimiento iba a generar que los tres que seguían atacando. Tuvieran mayor espacio. Mirá, el único que no tenía que ser receptor. Lo es. Mal en el concepto del manejo del contraataque Belgrano. A partir de la conducción de este pibe. De Melano. Era para descargar y seguir corriendo antes. Va saliendo San Lorenzo. Gentiletti. Mercier. La proyección de Gentiletti. Salabe el daño. Mercier. Cerca de la mitad de la cancha. Mete con todo Farre. Turus. Otro pelotazo más. Controla sin problema Migliore. Aún en la paredad se juega más en el campo de Belgrano. El que tiene la pelota, el que trata de proponer. Es el conjunto de San Lorenzo. Lo de Belgrano es cerrarle los caminos. Y como en la anterior tratar de salir de contra. Sí, pero no me gusta el partido. Falta sobre Nacho Piatti. Le va a pegar a guiar. ¿Estarán regulando fuerzas también por este tema de la temperatura? ¿Entonces en el segundo tiempo que van a hacer? No, no. Digo que a lo mejor están regulando tras el intenso traje de esta parte inicial. Como cambiando aire. Y esperando a que Álvarez los mande a tomar un poco de agua. Además que no, otra vez de Uruguayo. Viene el centro de Aguiar. Mal ejecutado. Otra vez. La termina sacando Milano. Y ahora aprovecharán la contra. Va Farré. ¡Farré! ¡Pasa Farré! Bien por Bulfari. Iniciendo al piso. Él recupera. Kalinsky. Kalinsky. Lo marcan entre dos. Pierde la pelota a Kalinsky. Pero le cometieron falta. Te giró libre. Finalmente me parece que hay una infracción. Favorece a Belgrano. Es para Belgrano. El que golpeó fue Kalinsky. Y Kalinsky tiene ya tarjeta amarilla. Sí, ese no le ha molestado hasta ahora en el partido. ¿Ves? Mirá. Sí, claro. Llegó tarde. Bien por el árbitro. Cynthia y Jorge. Desde Moreno Valley. En California. Esperando por River y por Ramón. Ah, está habilitado el turbe. Para el conjunto millonario. Kiko Romero con su hijo. En Queens, New York. No, Kiko. Van a comer empanada de salteña, nos dice. A esta hora que todavía no almorzamos. ¿Qué no almorzó? Yo almorzé. Pero igual, empanada de salteña con este calor, te la regalo. Pero no daño. Acá, carno. Sobre este ideal. Dolorito Farré. No está bien Farré. No. La imagen de Julio Bufarini. Mirá que con Bufarini tiene el recorrido por afuera y por la derecha, San Lorenzo. Y siempre ha elegido, en estos 27 minutos, las subidas. O de Prospi de primero. Sí. De Aguiar después, y mayoritariamente de Piatti, voltado sobre la izquierda. Sí, o de Gentiletti, que le pasa permanentemente. Claro. Pero elige a la izquierda. San Lorenzo. En centro de Quiroga. ¡El rebote! Le saca Alvarado. Mire Kalinsky. Recupera Farré. Parece recuperado. Farré. Me toca el medio. Melano. Gustavo Quiroga. Termina pegando. El Mercier. Lateral para Belgrano. Este pasaje del encuentro, estos casi 30, con un par de corridas de Melano, con alguna definición no precisa de Manzanelli, muestra a un pirata cordobés mucho más participativo en ataque que lo hecho ante River en el partido de la primera fecha. Tengo otro jueguito. Ahora le cuento. Para usted y para la gente, en este caso. ¿Dónde nos tiene que escribir la gente? Ahora te cuento. La mete Quiroga. La sacaba Alvarado. Después Prosperi. Nacho que no podía. Torusa al arco.